En consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y acatando el confinamiento, el Congreso ha tenido que adaptarse a la virtualidad para sus sesiones y por primera vez en la historia del Senado se realizó la votación para aprobar un proyecto de ley en la Comisión Primera. Y fue precisamente para aprobar el proyecto de ley del sistema jurídico, que será histórica por la trascendencia de la decisión para descongestionar los procesos en el contencioso administrativo del sistema judicial, cuyo ponente fue el senador Eduardo Enríquez Maya. Es decir, de la ley 1437 del año 2011, código que empezó su vigencia en el mes de julio del año 2012. Es decir, un código como lo anunciaba el señor senador Leonardo Barreras, un código que va a cumplir ocho años. El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen, frente a la propuesta de modernización del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, dijo que existen 278 mil procesos en lista para resolver, la congestión es del 75% y es una situación muy difícil y con dificultades para resolver ágilmente. Todos estos avances también tuvieron unos efectos colaterales en la demanda de administración de justicia. La demanda en lo contencioso administrativo se disparó desde la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo un 175%, lo cual, por supuesto, generó una congestión bastante significativa en nuestra jurisdicción en todos los niveles. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, también solicitó la aprobación de la iniciativa que, aparte de la descongestión de procesos, se podrá modernizar y ampliar personal para atender ágilmente a la comunidad. Y una de las grandes reclamaciones de la sociedad colombiana es, casualmente, el tema de una justicia, y no una justicia cualquiera, sino una justicia oportuna que, además, sea eficiente y eficaz. Y eso es lo que hemos tratado también en el otro sector del poder, que es el Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia de Hacer, en colaboración con ustedes en muchos de estos aspectos, y es tratar de mejorar, de alguna manera, la justicia y acercarla con esa eficiencia y eficacia hacia el ciudadano. Era vital la aprobación del proyecto, en vista que, desde hace una década, no se le habían hecho ajustes para optimizar el sistema judicial. Y hacerle un reconocimiento, a propósito de que su coautoría en este proceso, como el del presidente del Consejo de Estado, el doctor Namén, implica reformas a la justicia. Esto es hacer una reforma a la justicia. Las reformas a la justicia, en ocasiones más prácticas y más eficaces, son estas. Con uno de los más importantes proyectos, se inauguraron los senadores para emitir, por primera vez, su voto de manera virtual, abriendo así la puerta a la modernidad del Senado. Este día opaco, seguramente nosotros no lo vamos a hacer trascender mucho tampoco. Va a terminar siendo un día muy brillante desde el punto de vista de la historia del derecho, de la historia de la legislación, de los procesos legislativos, de la historia en la formación de las leyes, porque yo veo aspectos muy positivos en la decisión suya, señor presidente, señor secretario, y obviamente del señor presidente del Senado, de iniciar formalmente la función legislativa hoy, mediante el teletrabajo, en el uso formal y autorizado de sistemas virtuales para discusión y votación, muy importante, votación de proyectos.